Productora, Carmen Ochoa de García. Libreto y dirección general, Roberto Gómez Bolaños. Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Vamos. Son dos cincuenta, tres, cuatro, ay, perdón, cinco. Aquí tiene usted ese pastel. Vuelva pronto. Ay, perdón, señor. Fíjese que estamos a punto de cerrar. ¡Oh, es usted! Sí, soy yo. Sí, es él. Solo vengo a conocer tu respuesta acerca de mi generosa oferta de matrimonio. Pues sepa que nunca jamás aceptaré casarme con usted. Es de sabios cambiar de opinión. Ah, sí. Pues escuche esto. Si en el mundo no existieran más hombres que Andrés García y usted, preferiría casarme con Andrés García. ¿Tanto así me desprecias? Sí. ¿Y qué? De modo que esta es la pastelería de tu padre, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Y qué? ¿Y piensan ganar mucho dinero vendiendo todos estos pasteles? ¿No es así? Sí. ¿Y qué? Nada. Me pregunto si ustedes se atreverían a vender estos pasteles sabiendo que uno de ellos está envenenado. ¿Puso un veneno en uno de estos pasteles? Sí. ¿Y qué? En cuanto en todos, ¿eh? Pues... No, pequeña. Eso no te lo voy a decir nunca. ¡Oiga, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Eso es tapa! Sí, sí. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¿Chapulín colorado? Sí. ¿Y qué? ¡Síganme los buenos! ¡Chapulín! ¡Cuidado! ¿No te lastimaste? Claro que no. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Vaya, menos mal. Pero qué bueno que llegaste, Chapulín colorado. Hace un rato estuvo aquí villano de tal. ¿Lo conoces? ¿Villano de tal? Me suena. Fácil. Sí, mide como dos metros. Quiero decir que el nombre de villano de tal me suena al oído. Ah, ah, ah. ¿Que no es un tipo que mide como dos metros de altura? Sí. ¿Que siempre usa bombín? Sí. ¿Feo? Sí. ¿Sangrón? Sí. ¿Bigotón? Sí. No lo conozco. Bueno, pues, ese tal villano de tal puso veneno en uno de estos pasteles. ¡Chanfle! Chapulín, ¿te das cuenta de lo que pasaría si alguien comiera del pastel envenenado? Calma, calma, que no pande el cúnico. Eso se soluciona muy fácilmente. Todo consiste en tirar a la basura el pastel envenenado. Ahí está justamente el problema. No sabemos cuál de todos los pasteles es el que tiene veneno. Lo sospeché desde un principio. Pero tú no te preocupes. El Chapulín Colorado no ha sido derrotado nunca, jamás. ¡Ay, Chapulín! Perdón, es que mi chipote chillón detecta a los venenos. ¡Oh, pues sí! ¡Papá! ¡Papá! Acaba de suceder una desgracia terrible. Sí, ya lo vi. Y espero que Chapulín Colorado pague por los pasteles que está estropeando. Es que mira... No, 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 papá. Esa no es la desgracia. Mira, hace un momento entró por esa puerta villano de tal... Mija, ya lo sé. También lo sé. Me acabo de topar con ese tipo aquí afuera y me lo contó todo. Por cierto que me lo dijo muerto de risa. ¿Ah, sí? Sí. Pues le hubieras contestado, que ya lo dice el viejo y conocido refrán, el que ríe al último desespera. No, no, espérame. No, el que espera ríe mejor. No, no es que... A mí me desespera que se esperen hasta el último para reírse. Porque da la impresión como de que no entendieron el chiste, ¿no? Y se cortan todo el fin. Y ya vas... Bueno, la idea es eso. Pero de cualquier manera déjame decirte algo. Yo tengo ya la solu... ¡No, Chapulín! ¡Ay, te vas a sentar! No, 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 no. Lo iba a poner aquí. Yo tengo ya la solución para el problema. ¿Ah, sí? Sí. Me gustaría escuchar la solución. Te voy a decir cuál es la solución. Mira, todo es cuestión de que... Es que mi zapato también sabe detectar veneno. Bueno, decía que la solución es muy sencilla, mira. Todo consiste en que anoten cuidadosamente los nombres y las direcciones de todos los clientes que vengan a comprar pasteles. Después, todo consiste en cotejar los nombres y demás datos con las esquelas de defunción. De manera que lo que tú sugieres, Chapulín, es que anotemos cuidadosamente los nombres y direcciones de todas las gentes que vengan a comprar pasteles... ...para después cotejarlos al día siguiente con las esquelas funerarias. ¿No es así? Ajá. Y así sabremos quién compró el pastel envenenado. Ajá. ¿Pero tú crees que seríamos capaces de hacer semejante cosa? ¿Y tú crees que yo sería capaz de sugerir... ...el chaculín colorado? ¿Tú crees que yo sería capaz de sugerir eso en serio? Lo estaba haciendo nada más para ver hasta dónde llega la honradez de ustedes. Pues te voy a decir una cosa, Chapulín. Bajo ninguna circunstancia voy a perder ni un centavo del dinero que invertí en estos pasteles, ¿oíste? Pues te advierto otra cosa. No te quedan más que uno de dos caminos. O pierdes tu dinero o te conviertes en asesino. Sí, papá. Cualquier cosa es preferible antes que exponer la vida de un ser humano. Arruinando mi negocio. ¿No queda otro remedio? Pues les voy a decir una cosa. ¡Yo no le puse veneno a ninguno de esos pasteles! Por lo tanto, los voy a vender todos. No vas a vender nada. ¡Sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Permíteme, Chapulín. Por favor, por favor. Hay que buscar la solución con la cabeza. Algo bueno debe brotar de la cabeza del Chapulín Colorado. Aparte de mis antenitas de vinil. ¡No! ¿Oíste, Lulú? La cabeza de tu Chapulín Colorado está rellena de cemento. Repite eso. Con mucho gusto. La cabeza de tu Chapulín Colorado está rellena de cemento. Repite eso. Con mucho gusto. La cabeza de tu Chapulín Colorado está rellena de cemento. No contaban con mi astucia. Por favor, Chapulín. En lugar de tomarlo por el lado personal, deberías de buscarle una solución a este problema. Ya tengo la solución. Todo consiste en deshacernos de todos los pasteles. ¡Que no! Papá, por favor. Es necesario. Tú no puedes ir por la calle con esa mancha en la frente. ¿Me la voy a limpiar? Estoy hablando del aspecto moral. Exactamente. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. La ropa sucia no hace verano. ¿Qué? No, 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 espérame. Una golondrina se lava en casa. ¿Qué? No, no, espérame. La ropa de verano se lava en casa. Hasta ahí voy bien. La golondrina y la ropa sucia. Y la ropa sucia está tan sucia que ya mejor hay que tocarle las golondrinas. Bueno, la idea es eso. No entendí nada. No, ni falta que hace. Lo importante es llevar a cabo lo que propone el chapulín colorado. ¡Ay, no! ¡Ah, cómo de que no! ¡Síganme los buenos! A ver. ¡Ay! Ahora sí me llevo el tren. ¡Ay! Ahora sí me llevo el tren. ¡Ay! Ahora sí me llevo el champner. A ver, a ver. Déjame ayudar. No, 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 espera. Podría ser el pastel envenenado y te embadurna los dedos. No, lo tomo con cuidado. No, qué cuidado ni qué verdad. Sí, lo hago con cuidado. ¿Qué te digo que no? No, que sí, que te digo que no. Está bien, está bien. Mucha risa, ¿no? ¿Ya viste la cara? No, no, era mi intención. Yo solo... Chapulín, yo solo quería... ¿Con qué? Agachándote, ¿no? Así es, Chapulín. Chapulín, mira. Agachándote. Chapulín. Él, él es el... ¿Con qué agachándote, no? Así es. No contaban con mi astucia. Permíteme, quítame. Chapulín, por favor, hazme caso. Mira a él. Por favor, obliga a este hombre a que nos diga cuál es el pastel envenenado. Ya escuchaste. Jamás. Jamás les diré cuál es el pastel envenenado. ¿El pastel envenenado? ¡Me lo estoy comiendo! ¡Me estoy comiendo el pastel envenenado! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Un médico! ¡Un hospital! No contaban con mi astucia. Mejor hubiera llamado a Batman. ¡No!